La campaña provincial de vacunación contra el dengue comenzó hace casi dos meses en el ámbito de la provincia de Córdoba, provincia que fue una de las primeras en lograr adquirir estas vacunas y comenzar con un cronograma que incluye grupos prioritarios para recibir esa vacuna. Quienes están incluidos dentro de ese grupo, quienes hayan cursado cuadros graves de la enfermedad y también los equipos de salud. Se busca de esta manera tratar de prevenir situaciones mortales o fatales en lo que podría ser una gran epidemia de dengue este año, como vienen advirtiendo los especialistas. Pero a dos meses de comenzar esta campaña hay una cuestión que preocupa a las autoridades sanitarias de Córdoba y es que no se estaría logrando la cobertura esperada para la campaña de vacunación, porque entre las personas que convocan, solo cuatro de cada diez han terminado acudiendo a los hospitales o a los centros que están dispuestos para esa vacunación. O sea, cuatro de cada diez entre los convocados a través del ciudadano digital y que es gente que necesita esta vacuna. Ahora la pregunta es por qué no acude la gente. Vamos a dialogar con la doctora Valeria Alaniz, vice directora del nuevo hospital de Río Cuarto. Doctora, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, le trasladamos este interrogante, ¿no? Va a llamar la atención porque a la gente que están convocando es gente en qué situación, que ya ha tenido la enfermedad y que necesita nuevamente la vacuna. Claro, principalmente los grupos en los que se ha dividido como prioritarios son aquellos que han cursado la enfermedad con gravedad, con criterio de internación de más de 24 horas, desde 24 horas en adelante, incluso tanto pacientes como personal de salud y el personal de salud, tanto privado como del sector público. Lógicamente, creemos que también puede haber una situación, quizás en una tardanza. No nos pasa a nosotros puntualmente en que la gente no esté o le esté rechazando a la vacuna, sino a algunos que no cumplen todavía la fecha desde que cursaron la enfermedad y que no les corresponde todavía colocarse esa dosis. Dentro de, digamos, que llegamos a un buen número de colocación de dosis de vacunas, digamos, de pacientes, ya sea de personal de salud como pacientes, en donde no hemos tenido la negativa de ellos. Claro, claro. Doctora, nosotros le tratamos estas estadísticas que entendemos que son a nivel provincial. Acá, usted estaría observando otra situación, entonces, en Río Cuarto y Zona. Al menos en lo que corresponde al vacunatorio, la experiencia de este vacunatorio, digamos, aquellos que no, digamos, que ya han cursado la enfermedad, pero que no han cumplido el tiempo todavía correcto, que serían seis meses para poder vacunarse, están dentro del tiempo, obviamente están despiosos de ponerse la vacuna, pero obviamente todavía no les corresponde. Hemos tenido, digamos, esas situaciones, pero en general no tenemos negativa de los pacientes que vienen dentro del tiempo esperado, desde la notificación por sí que vienen a recibir la vacuna acá, no hemos tenido negativas. Acá, por lo menos, en el sur. Claro. Si bien, a ver las diferencias de que no hemos tenido nosotros, obviamente, no hemos sido un foco tan grande como fue San Francisco, Villa María, Córdoba, nosotros no hemos sido, digamos, tan intensos en cuanto a la cantidad de casos. Claro. Lo que nosotros interpretamos es que la gente no es que manifieste su negativa, sino que directamente no va. Se reciben la notificación, no se les envía la notificación y directamente no van. Pero eso no estaría ocurriendo acá en esta zona, que como usted dice, doctora, no ha sido, por suerte, un gran foco de dengue. Pero por las dudas, doctora, y aprovechando que usted está presente, ¿qué es lo que habría que recomendar? ¿Pasados los seis meses de que la persona haya contraído la enfermedad, ahí debe vacunarse, por lo tanto, debe revisar su ciudadano digital? Claro, claro, claro. Pasados los seis meses. Así que, bueno, eso es lo que ocurre habitualmente. No saben, las personas se llegan, preguntan, se asesoran también acá en el vacunatorio. Y, bueno, es eso, es tratar de cumplir los seis meses. Ahí, obviamente, están los registros, principalmente de aquellos que han cursado la enfermedad, con gravedad, con criterios de gravedad y que han requerido internación. Por lo tanto, eso es una información que cae, decanta principalmente en el CIDI, que es donde van a ser notificados. Pero, bueno, estamos para asesorar, lógicamente, también al ciudadano. Bien. Doctora, ¿y cuál es el otro grupo prioritario, aparte de la gente que tuvo dengue? Principalmente los que han tenido dengue, ¿sí?, en situación de gravedad. Claro. Ese es el grupo prioritario. Bien. Está, y luego, todo el personal de salud, que es muchísimo, lógicamente, también, de tanto el sector privado como público. Claro, bien, bien. Y dentro del personal de salud se priorizó, es escalonado, ha sido progresivo, escalonado. Dentro del personal de salud también se priorizó aquel que tuvo dengue, también con criterios de internación. Perfecto. Bien, doctora, ha sido muy clara, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias por ver el video.